Sigamos indagando en esta figura luminosa para estos tiempos, Santa Teresita del Niño Jesús, y recordarán, como la última ocasión dijimos, que en el centro fundamental de su misión, de su cristiandad, está el hecho de manifestarse abierta y decididamente como una opositora radical a la mentira, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus facetas. Incluso hacia una mentira que pudiera provenir de una especie de ensueño aplicado, por ejemplo, a la propia realidad tanto de Jesús y de María, ¿no? De Jesús la habíamos mencionado en la ocasión anterior. Pero también, por ejemplo, en el caso de María, porque lo que le interesa a Teresa es que no seamos como cautivos de ese cúmulo de falsedades que se han ido generando poco a poco, por muy piadosas que puedan llegar a parecer. Por ejemplo, incluso también en torno a la Virgen. Porque para Teresa de Lisieux, este tipo de falsedades, a final de cuentas, terminan haciendo de la realidad algo completamente insípido y vacío. Y por ende, nos privan de la autenticidad, es decir, del auténtico testimonio. Ella dirá, recuerden, ¿no? Siempre es como en sus diarios, el escrito que por obediencia tiene que realizar. Dice, en una ocasión, todos los sermones que he escuchado sobre la Santísima Virgen me han dejado fría. Incluso dice, ¿cuánto quisiera yo ser sacerdote para predicar sobre la Virgen María? Y no es que quiera ella como un protagonismo, sino que lo que realmente repudia es la inautenticidad. Vamos a decirlo así, la falsificación. Por ejemplo, dice, Ante todo, yo hubiera mostrado hasta qué punto es desconocida la vida de la Virgen. No hay que decir cosas inverosímiles, o que simple y sencillamente no se saben. Por ejemplo, que de muy chiquita a los tres años, fue al templo a ofrecerse a Dios con sentimientos ardientes de amor y con extraordinario fervor. Sí, mucha piedad, cuando simple y sencillamente pudo haber ido a la edad de tres años por obedecer a sus padres. O sea, ¿lo ven? Como que basarse, pues, en la autenticidad. Incluso dice, para que un sermón, una prédica sobre la Santísima Virgen realmente produzca fruto, tiene que conservarse en la autenticidad. O sea, tendría, pues, que basarse en su vida real, tal como el Evangelio nos la deja entrever, y no tratar de elaborar una vida supuesta. Dice, ¿no? Más bien, nosotros podemos darnos cuenta de esa vida real que el Evangelio nos deja ver, por ejemplo, en Nazaret. Y que lo primero que podemos aprender es que la vida de María, y también de Jesús y de José, fue de lo más ordinario que hubo. Dice, ¿qué sencillo es esto? Entonces, lo que le interesa en este caso a Teresa, es que aprendamos también el camino de la sencillez. El camino de la autenticidad. O sea, que nos apeguemos a la realidad. Por ejemplo, un sacerdote había afirmado en una carta que María no había conocido dolor físico alguno. O sea, que había desconocido por completo el dolor físico. Y el amor de Teresa a la verdad, no soporta este supuesto homenaje. Fíjense, o sea, para que vean, ¿qué dice ella? Dice Teresita, Al mirar esta tarde a la Santísima Virgen, comprendí que eso no era verdad. He comprendido que la Virgen sufrió. Y no solo en el alma, también en el cuerpo. Sufrió mucho en sus viajes. Sufrió frío, calor, cansancio. Ayunó muchas veces. Sí, ella sabe muy bien lo que es sufrir. ¿Y qué hay del buen San José? También. O sea, no son personajes ficticios, barnizados en una especie de pintura, o de barniz, vaga la redundancia, devota. Dice, ¿cuánto lo quiero? José realmente no podía ayunar a causa de su trabajo. Yo lo veo cepillando madera. Y además, limpiándose el sudor, ¿no? De vez en cuando. Pero además, haciéndolo como a escondidas. Como para no apenar a la Virgen. Era delicado. Atento. ¿Cuánta compasión le tengo? ¿Cuántas veces no hubo o no tuvo que sufrir engaños y penas? ¿Cuántas veces no se negaría a la gente a pagarle su trabajo? O sea, vean, de lo más que normal, ¿no? Dice, de hecho, nos admiraríamos si realmente supiéramos lo económicamente limitado que la pasaban. Y no obstante, qué sencilla parece la vida de ellos. Y por eso va a insistir sobre una manera falsa, insensata, de ensalzar a María. Dice, ya sabemos, por supuesto, que la Santísima Virgen es la reina del cielo y de la tierra. Pero es más madre que reina. O sea, ven aquí como el punto central, ¿no? Es más madre que reina. Y no habría que hacer creer, como yo lo he oído decir a menudo, que con sus prerrogativas eclipsa la gloria de todos los santos. Como el sol, ¿no? Cuando surge y hace desaparecer las estrellas. Dice, no, qué extraño es esto. ¿Cómo puede una madre hacer desaparecer la gloria de sus hijos? Yo pienso todo lo contrario. Yo más bien creo que esta madre aumentará el resplandor de sus elegidos. El único privilegio de la Santísima Virgen es haber sido exenta de la mancha original. Y por supuesto, de ser madre de Dios. Y todavía sobre este último punto, Jesús nos dijo, Por ejemplo, en Mateo, capítulo 12, versículo 50, El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, nada ya de falsedades. Ni siquiera piadosas. Por eso, lo importante es que nosotros aprendamos con Teresita a entender que lo primero es la verdad. Pero la verdad, a su vez, se hace acompañar de humildad. Y por lo tanto, de sencillez. Entonces, es así como verdad y humildad realmente nos conducen a la realidad. Por eso, para Teresita, todo lo que no irradia verdad, o sea, todo lo que no está sentado en la verdad y en humildad, por muy piadoso y devoto que sea, es ñoñez. Tal cual, ¿eh? Entonces, nada de pretender adornar la verdad, pero tampoco afearla. Por ejemplo, en una ocasión alguien le dice, la muerte vendrá a buscar a vuestra caridad. No, la muerte te vendrá a buscar. Y ella responde, no. No va a ser la muerte. Va a ser nuestro Señor. La muerte no es un fantasma. Un espectro terrible, como se le representa en las estampas, en el catecismo está escrito que la muerte es la separación del alma y del cuerpo y de nada más. Se dan cuenta, o sea, ni siquiera la más mínima concesión al falseamiento, sea del tipo que sea. O sea, pareciera que Teresa de Lisieux está como empeñada en desenmascarar, en rectificar todo aquello que no sea conforme a la verdad. De hecho, ella llegará a decir, solo de la verdad puedo nutrirme. Y esto es muy importante, sobre todo para nosotros en el mundo contemporáneo, que pensamos que la nutrición depende sobre todo de complementos alimenticios. O sea, pensamos que nuestra nutrición depende de una dieta saludable, de alimentos orgánicos, balanceada, y sobre todo de la cantidad de minerales, y en general vitamínicos, que tomamos para tratar de mantenernos realmente sanos. cuando hemos perdido de vista que la verdadera nutrición no brota de ahí, sino que solo la verdad es lo que nos puede nutrir. Y por eso dirá, esta es la razón por la que jamás he deseado visiones. Porque en la tierra no se pueden ver los ángeles, por ejemplo, tal y como son. Prefiero verlos después de la muerte. O sea, digamos, es como este empeño, ¿no? En el que se mantiene. Ahora dice, lo que sí podemos esperar de lleno en la tierra es la verdad. Eso sí. Eso sí. Si no podemos, fíjense, y esto es muy importante, ¿no? Si no podemos aspirar a la beatitud total, a la felicidad completa, y por ende, ¿no? Si no podemos realmente aspirar a la bienaventuranza total en la tierra, sino que eso se tiene que dejar para el cielo, a lo que sí podemos aspirar, y de hecho, es lo único que deberíamos de anhelar, aquí en la tierra, es la verdad. Por eso es que, en pocas palabras, para Teresa, lo importante es que nosotros establezcamos aquí en la tierra un compromiso definitivo con la verdad. Porque en la tierra, como dice Teresita, aún en la Sagrada Escritura, hay siempre un lado oscuro y como envuelto en tinieblas. Dice, basta con ver la diferencia que podemos percibir en las traducciones. O sea, no podríamos nosotros acceder a una especie de transparencia total. Por eso, lo fundamental es que entendamos la verdad a partir de la humildad. En una ocasión, alguien le dirá, usted es verdaderamente una santa. Ella responde, no, yo no soy una santa. Yo no he hecho jamás las acciones de los santos. Yo soy un alma pequeñita, a la que nuestro Señor ha colmado de gracias. Y lo que digo, es la pura verdad. Y en el cielo se verá. Entonces, vean, o sea, esta verdad que en la tierra, ¿no?, podemos asumir como un compromiso definitivo, y que además será plenamente revelada ya en el cielo. De hecho, el día de su muerte, ella va a decir, sí, yo creo que lo único que he buscado aquí es la verdad. ¿No? Que no he buscado nunca más que la verdad. Sí, he comprendido la humildad de corazón. Entonces, la humildad no es este esfuerzo por aparentar ser menos. ¿Se entiende? O sea, la humildad, ¿no?, enseñará Teresita, no es equiparable o idéntico a inferioridad, hacerse menos. No es esto. Sino que humildad es, en efecto, ¿no?, el orientar el corazón hacia la verdad. No en una especie de inferioridad o buscar hacerse menos. Sino orientar el corazón precisamente hacia la verdad. No como inferioridad. De hecho, dirá que la humildad no es ninguna virtud, sino lo contrario. Es la evidencia de que no se posee una virtud propia, porque todo procede de él. O sea, para Teresita, lo importante es que la humildad no nos haga brillar, sino que nos manifieste como alguien que recibe la luz. ¿Se entiende? O sea, no alguien que se esfuerza para destacar, porque eso no sería humildad. Incluso dentro de la vida creyente. Sino orientar al corazón para que, en efecto, uno no brille por uno mismo, sino por la gracia que uno ha recibido. Por eso se trata de que uno sea radiante por la luz que recibe. Vamos, podemos decirlo así, por la comunión con el Señor. De hecho, ella muestra una imagen, ¿no? Es muy propensa a dar imágenes, donde menciona un caso donde se asoma por una ventana y ve el sol poniente, que arroja sus últimos resplandores, ¿no? Sobre la naturaleza, y las cimas de los árboles, pues aparecen completamente doradas. Y ella dice, Entonces me dije, Así aparece mi alma completamente brillante y dorada, porque está expuesta a los rayos del amor. Si el sol divino dejara de enviarme sus resplandores, yo quedaría inmediatamente oscura y entre tinieblas. Entonces, se trata de que uno sea iluminado por el resplandor de la verdad. No que uno quiera asumir un brillo propio, es decir, en todo caso, un falso brillo. Porque lo que dice Teresita es que la realidad, ¿no? Entendida en su vinculación profunda de verdad y humildad, nos va a llevar a, ¿no? Hace o la verdad hace resaltar a Dios. No a uno mismo. Es la verdad la que hace resaltar a Dios, no a uno mismo. Y aquí también va a ser por ello un comentario que creo que es muy importante en estos tiempos. Dice, ¿por qué tenemos que estar hablando constantemente de virtudes y de grados de perfección? En lugar de dar gloria a Dios en sus santos. O sea, ¿por qué buscamos nosotros opacar a Dios en lugar de resaltarlo? O sea, de concederle pues lo que le corresponde. Fíjense, por ejemplo, una novia, una novicia le decía, ¿qué dichosa es vuestra caridad de estar escogida para enseñar a las almas el camino de infancia? Y ella le respondió, ¿por qué he de ser dichosa yo por eso? ¿Por qué habría yo de desear que Dios se sirva de mí más bien que de otro? Con tal de que se establezca el reino en las almas, poco importa el instrumento. Entonces, si lo ven, en la verdad ya no hay un yo. solo resplandece Él. Y es justo en la medida en la que Él resplandece, en la que ella sabrá con toda certeza que está ingresando por un camino que terminará convirtiéndose en un camino de muchos. De hecho, en camino, ¿no? En un camino que también recorrerá la iglesia. Y ella es muy consciente de eso. Dijimos, ¿no? Tiene como esta manía de estar siempre volviendo sobre sí misma, ¿no? De estarse, pues, como remitiendo así. Veremos más adelante. ¿Por qué? Además, va a ser muy prudente al escoger los pasos que se tienen que hacer precisamente para que sus imitadores en primer lugar ni se espanten y tampoco se desalienten, sino que se sientan estimulados a caminar. Y aquí aparece un rasgo central. El caminito que propone, o el camino de infancia, ¿no? El caminito de Santa Teresita, lo primero que posee como rasgo central es que es ordinario. O sea, completamente imitable. Porque es justo en eso ordinario, ¿no? En eso que nos puede parecer a nosotros quizá demasiado ordinario, donde se logra hacer resaltar a Dios. De tal manera que el problema en esta realidad que hace resaltar a Dios, podríamos decir, es esa especie de opacidad que en efecto como que enturbia pues el resplandor de la verdad y que como nosotros mencionamos, puede provenir, por ejemplo, de inapropiadas expresiones con respecto, por ejemplo, a la realidad devota o bien tergiversaciones que no parten pues en este caso de la verdad. Ella pues, ¿no? Es curioso que ha escrito su autobiografía por obediencia. Y no obstante, ella misma va a desaconsejar las autobiografías. De hecho, ella dirá, corresponde a la humildad no escribir nada sobre sí mismo. ¿Se entiende pues? Si no, otra vez, hacer que resalte Dios. Ahora, Teresa, mientras fue maestra de novicias, se pudo dar cuenta que son muchos los caminos por donde Dios conduce a las almas. Y es justo por ello que lo primero que va a comprender es que no es posible recomendar una sola escuela de perfección de valor universal. Por ejemplo, ¿no? Que la escuela Carmelita es la única que en efecto tendría que ser aplicable para todos. No, no tendríamos por qué meter esta opacidad o por qué tratar de anular la universalidad del obrar de Dios. Porque además, y eso es muy importante, ella está completamente convencida de que la verdad no es algo que se aprende y se repite de una vez y para siempre. No, porque la verdad, en pocas palabras, corresponde con la voluntad de Dios. Y esta voluntad es una voluntad viva, dinámica. que exige un esfuerzo permanente de comprensión y también una puesta en práctica en cada momento. O sea, en pocas palabras, para Teresita del niño Jesús, la verdad supone una vivencia íntima fundamental. No es un concepto, no es una mera doctrina, no es un ideal, sino es una vivencia. además es una vivencia íntima, es decir, profunda, genuina y por ende fundamental. Por eso, durante toda su vida, Teresita va a mantenerse en un conflicto abierto y tajante en contra de la falsedad. De hecho, no, un combate a vida o muerte. que además remite a que la verdad que para ella se trata, es decir, a esa falsedad a la que se opone, no sólo es una idea o una teoría filosófica, sino a lo esencial, a las dimensiones sobrenaturales cristianas y eclesiásticas. Por eso, no es casual darnos cuenta cómo Teresita también nos enseña a ser intrépidos y combativos. Es decir, uno no puede realizar una misión sin ser intrépido ni combativo. Porque en la misión que uno realiza, uno tiene que también aventurarse aquello que Dios sugiere. O sea, muchas veces se tendrán que romper patrones, ¿no? netamente establecidos. Pero también no sólo ser intrépido, sino combativo. Por eso, yo en una ocasión les había mencionado que el Señor también hoy en día está solicitando verdaderos opositores. O sea, personas que realmente se oponen a la mentira. ¿No? Y que por lo tanto deciden consagrarse a la verdad sin reservas. Por eso, ella tendrá como muy claro que en su misión en efecto tendrá que tener un perfil intrépido y combativo. Por ello, en principio, en esta línea, digamos, de misión, Teresa se va a tener al llamado magister interior o al maestro interior. Por ejemplo, ella dirá, yo comprendo y sé por experiencia que el reino de Dios está dentro de nosotros. Jesús no necesita de libros ni de doctores para instruir a las almas. Él, que es doctor de doctores, enseña sin ruido de palabras. Fíjense que esto también es como una parte muy bonita. ¿Por qué? Porque nosotros usualmente tendemos a suponer que todo nos tiene que ser explicado discursivamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que siempre necesitamos como una marea espesa de palabras para que alcancemos a comprender. En cambio, Teresa, lo que nos está sugiriendo en un primer momento es que entendamos que no es lo discursivo lo que en efecto nos conduce al aprendizaje. Esto no quiere decir que lo anula, sino que ante todo estamos llamados a conocer a Jesús por experiencia. O sea, en pocas palabras, por vivencia y no por una simple doctrina. Por eso ella está convencida de que a cada instante, dice ella, él me guía y me inspira. En el momento preciso en que me hacen falta, percibo claridades hasta entonces desconocidas. o sea, entender que la verdad dijimos, esta vivencia íntima fundamental no es algo, sino que es alguien y este alguien es Jesús. Por lo tanto, si nosotros queremos ciertamente que sea la verdad la que nos instruya, la que nos guíe, pues tenemos dejar que sea Jesús precisamente el que nos pueda conducir por vía de estas experiencias. Ahora, aquí es importante para no entender esta afirmación de Teresa en un sentido modernista. Es decir, no se confunda esta experiencia, esta enseñanza recibida por parte de Jesús con la tentación moderna de sustituir la autoridad externa de la iglesia por la certeza interna. O sea, pensar que no necesito magisterio, que basta con lo que yo viva o perciba en mi interior. No, Teresa realmente es perfectamente consciente de que esta tradición eclesiástica a la cual pertenecemos justo lo que busca es promover nuestra respectiva experiencia. Una experiencia que está escrita, pero que también está llamada a hacerse vida. Por ello, en ningún momento sostendrá que es, digamos, como necesario que nosotros nos desgajemos de la iglesia y pretendamos quedarnos con una especie de Jesús a solas. De hecho, está convencida que no hay ningún libro, por muy espiritual que sea, que pueda entrar en competencia con la Biblia. Además, no va a permitir que nadie le indique un camino de perfección si ese camino no coincide con el que ella misma ha descubierto anteriormente. Por ejemplo, dirá, a veces, a leer ciertos tratados espirituales en que la perfección se muestra a través de mil dificultades. Envuelta en una muchedumbre de ilusiones, mi pobrecillo espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el sabio libro que me rompe la cabeza y me seca el corazón y tomo en mi mano la escritura santa. Yo dejo a las almas grandes, a los grandes espíritus, los bellos libros que yo no puedo entender y menos poner en práctica. Yo me alegro de verdad de que en el reino de los cielos haya muchas muradas, porque si no hubiera más que esas cuya descripción y cuyo camino me parecen incomprensibles, yo no podría entrar en él. Entonces, aquí también tenemos como dos elementos bien importantes. El primero, no todo camino de perfección, no toda orientación espiritual nos puede venir bien. tendríamos que atender a dos cosas que ella precisamente ha mencionado. Hay caminos de perfección o libros de espiritualidad que o nos rompen la cabeza o nos secan el corazón. Si yo no lo entiendo, no tengo por qué suponer que entonces soy un tonto, que no estoy hecho para eso. Simplemente no estoy llamado para ir por esa vía. Si igual el corazón como que me lo seca, como que simple y sencillamente no es algo que ingresa a mí, tampoco tendría por qué seguir manteniéndolo o conservándolo. Porque en el caso de Teresita algo es como muy claro. Para ella lo importante es la vivencia. por eso ella va a tomar mucho en cuenta lo que ha vivido antes de ponerse a escribir. O sea, en pocas palabras, para Teresita lo fundamental es la realización de la palabra de Dios dentro de su propia existencia. De hecho, así es como ha trabajado con todo empeño esta mujer, que de hecho posee una sola obra, su propia vida. Porque en definitiva, y eso es algo que nosotros también deberíamos de recuperar, su vida tiene que expresar la verdad. O sea, aquella verdad de la que está llena. Entonces, vean, con esto ya terminamos. Para Teresita, este alguien, Jesús, es vida. ¿Verdad? está vivo. Y al ser vida, entonces, también tiene que manifestarse como mi vida. de tal manera que entonces, cuando uno en efecto se perfila de acuerdo a la verdad y se orienta en la humildad, esta vida que termina siendo mi vida permitirá, ¿no? o hará que mi existencia o en mi existencia haga resaltar a Dios. O sea, hay una labor permanente de asimilación. Y esto creo que también hoy en día a nosotros nos puede resultar como un tanto complicado. Porque, como les dije, debido al ruido, pensamos que Jesús nos ha dicho algo, pero que en el fondo no es alguien con quien yo deba fusionarme hasta la última fibra de mi ser. Sino como alguien que me aconseja, que me guía, ¿no? Que me da como instrucciones, como para llegar al cielo, pero nada más. O sea, en pocas palabras, lo puedo ver como un gran maestro, pero realmente no como un gran salvador. Como que de una u otra manera tendemos a establecer o a mantener sobre todo cierto tipo de distancias. Por eso para Teresita era tan importante que la verdad sea en efecto lo que se exprese o se manifieste en nuestra respectiva vida. O sea, que nuestra vida emane de la verdad. Que sea de ahí justamente donde brote. Por eso creo que el mejor ejercicio que podemos hacer es empezar a limpiarnos de todo tipo de falsedades minúsculas que forman parte además de nuestro entramado cultural diario. Lo que les decía por ejemplo de la casita. No sé si en Líbano sea así. No sé si utilizan esas formas de cortesía diminutivas. ¿Las tienen? No. ¿Sí? ¿También? Bueno, pues allá también. O sea, no permitirlas. O sea, no hay por qué promover la ¿qué? La opacidad. Sino al contrario, transparentar. O sea, ir más allá del aparentar. ¿No? Transparentar. Hacer patente. Hacer palpable. Hacer visible. ¿No? Mi cercanía y mi comunión con la verdad. Es decir, con Jesús. Lograrlo hasta que en efecto se revele como mi único Señor y Dios. Nuestro Señor y Dios. Señor y Dios de todos. ¿De acuerdo? Vamos a dejar hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.